Esto es lo que debes saber antes de ver Mario Bros. la película. Sí, finalmente nos está llegando Mario Bros. la película. Yo creo que una de esas películas pues bastante, bastante esperadas porque bueno pues este personaje es muy, muy conocido, es emblemático de los videojuegos. En algún momento ya tuvo por ahí una película no muy afortunada y bueno pues finalmente estos personajes vuelven a través de una animación. Y finalmente, bueno no finalmente pero importantísimo que en este momento ustedes le den like a este video, lo comenten, lo compartan y se suscriban a este canal. Hablemos de Mario Bros. la película. Es una película animada de fantasía basada en el juego de Nintendo. Hay pocos detalles de la historia, solo nos han compartido que es la historia de Mario Bros. en su camino por el reino de los hongos. Sabemos que es una historia de origen y que también nos contará cómo es que conoce a Luigi. Dato interesante, luego del fracaso de crítica y taquilla de la película de 1993 que fue en live action e hizo menos de 39 millones de dólares de un presupuesto mayor a los 42. O sea, ni siquiera alcanzó lo que costó, ya no digamos los gastos de promoción y demás. Así que Nintendo decidió ser más cuidadoso sobre el licenciamiento de sus propiedades y de ahí pues prácticamente cerraron las puertas. Imagínense, estamos hablando del 93. Así que pasaron pues 30 años para que estos personajes regresaran a la pantalla grande. De hecho, el creador del videojuego, Shigeru Miyamoto, declaró que la idea era muy buena, que les interesaba, pero que era muy delicado y que debían de tener mucho cuidado para desarrollar de la manera adecuada los personajes. En 2014 hubo una filtración, a lo mejor se acuerdan de ello, de varios correos entre ejecutivos de algunos estudios, en especial de Sony. Y entre esos correos pues estaban algunos que dejaban ver la intención de este estudio por hacerse de los derechos de la franquicia Mario Bros. Esos correos daban a entender que ya se había cerrado la negociación y que había planes de al menos cuatro películas. Finalmente eso no sucedió y el contrato se concretaría años después pero con Universal Studios en coproducción con Nintendo e Illumination. Illumination es este estudio que ha hecho las películas de los niños. Los directores seleccionados como tal son Aaron Horvath y Michael Jelenic, responsables de las películas de Teen Titans Go. El Kion fue pensado para estar más apegado a la serie pero en una versión cinematográfica y más emocional. Es prácticamente una comedia de aventura y fantasía. Será una historia de origen de Mario y Luigi como les mencionaba y los está mostrando o los mostrará como miembros de la clase trabajadora y ubicándolos como plomeros italiano-americanos que trabajan en Brooklyn. Justamente si ustedes son fanáticos de los videojuegos, pues los ubica antes de los eventos de Super Mario World 2, Josh's Island, que los establece ya como habitantes del Reino de Hongos o del Mushroom Kingdom. Un elemento central será mostrar como los personajes, como los jugadores de los videojuegos, pues no se dan por vencidos a pesar de cometer errores y lo intentan de nuevo. En esta ocasión, la aliada de Mario será la princesa Peach en lugar de Luigi y esta inspiración viene del videojuego Super Mario Peach 3D World donde la princesa era un personaje con el cual se podía jugar. El diseño de los personajes es muy apegado al videojuego pero con algunas novedades desde luego y la excepción principal en torno a los personajes es el diseño de Donkey Kong cuyo diseño integra elementos del videojuego de 1991 pero con otros nuevos y novedosos. El elenco vocal, por si ustedes tienen la oportunidad de verla en inglés, pues corre a cargo de Chris Pratt como Mario, Anya Taylor-Joy como la princesa Peach, Charlie Day como Luigi, Jack Black como Bowser, Rey de los Koopa, Keegan-Michael Key como Toad, un hongo humanoide, y Sirviente de la Princesa, y Seth Rogen como Donkey Kong. El presupuesto de la película no ha sido anunciado pero bueno, es una película de alto perfil así que poco no debe de haber sido y la intención pues es que haya más películas. Aún no se anuncia una segunda o una secuela de esta yo creo que eso dependerá de cómo le va y eso podrá suceder muy pronto después de su estreno pero también hay rumores de un par de spin-offs una de ellas sería Donkey Kong donde pues Seth Rogen justamente estaría repitiendo su rol al prestarle voz y la otra sería Luigi y se llamaría La mansión de Luigi. La película estrenó el 5 de abril en Estados Unidos y el 7 de manera internacional. ¿La van a ver? ¿No la van a ver? ¿Qué les parece? A mí la verdad es que me da curiosidad, me entusiasma esta película y bueno, ya la estaremos platicando. Por favor ustedes váyanme comentando en los comentarios, suscríbanse a este canal, denle like a este video y compártanlo. Yo los veo muy muy pronto para descubrir qué es lo que hay que saber antes de ver esa película o esa serie que estamos esperando. Hasta pronto. ¡Gracias!